Bueno, estamos en Cafferata al 4200, en esta esquina desbordaron las cloacas. Exacto, hace más o menos 10 días estamos con esta situación, los vecinos nos cansamos sinceramente de hacer denuncias, nos comunicamos con los medios porque ya era la última opción que teníamos, en tiempos en los cuales se está hablando de la contaminación, del agua, del aire, realmente imaginate que vivir en esta situación se estaba haciendo insoportable día a día, estos días de calor que transitamos, era imposible respirar, era imposible vivir con este problema. En el día de ayer un grupo de vecinos tomó las riendas de la situación y bueno, de alguna manera trataron de solucionar el tema porque, no solucionarlo sino desviarlo hasta que puedan darnos alguna respuesta de parte de Agua Santa Fecina o de quien le corresponda. Se llamó a Defensa Civil, nos hicieron el favor también de desviar la denuncia. Como te comento, hace más o menos 10 días que estamos con esta situación en la cual 18, dice acá un vecino, por ahí uno nos lleva contabilizados tal cual, pero era insoportable. Lo que se hizo ayer es cortar las dos calles, cortar Garibaldi y cortar Cafferata para que los autos no sigan pasando porque removían todo, imaginate todo el agua podrida que estaba saliendo y se hizo insoportable. Hubo vecinos que denunciaron que estaba ingresando el agua en sus patios, en sus hogares, así que ayer lo que se hizo es cortar y quedarse los vecinos acá asegurándose que nadie vuelva a correr las maderas que pusieron, las gomas, porque si bien era un momento incómodo para el que quería transitar, también son días incómodos para los vecinos que estábamos en esta situación. ¿Les dieron algún tipo de información con todos estos llamados que ustedes hicieron? ¿Por qué se desbordaron las plocas? ¿Qué pasa con una próxima lluvia? ¿Si está el riesgo de que las casas les vuelva a ingresar agua? Mirá, desde Agua Santa Fecina te atiende una máquina. Ya lo último, lo que decían los vecinos es que cuando esperaban para conectarse con alguien que con algún empleado, alguien que los atienda, la comunicación se cortaba, la desviaban, o sea, después los dejaban colgados, después todo lo que sea WhatsApp, sí, te toman el pedido, te envían el número de la denuncia y ahí termina la comunicación. O sea, más que eso no tuvimos. Le hablabas recién que en algunas casas se encontraron alacranes, que hay bichos y hay un olor muy fuerte que se siente. El olor es insoportable, hay varios negocios acá que tuvieron que cerrar, atender con puertas cerradas, ventanas, porque es insoportable. Y sí, hubo vecinos que comentaron de que en mi casa, por ejemplo, matamos alacranes chiquitos, un vecino encontró grandes, porque salían, imagínate, de la pudrición de la zanja, ratas, así que imagínate que no es una situación. Más allá del olor, hay muchos otros. Acá un vecino dice cinco alacranes también, o sea, se sumó todo al mismo cuadro. Mariana, ¿cómo hacen ahora? ¿Entre los vecinos se organizan? Vemos que, bueno, han puesto maderas, que hoy, bueno, lo que decías, que fueron cortando las calles para poder evitar que el agua corra más. Entre vecinos siempre tratamos de darnos una mano. Esta zona es una zona muy abandonada. Un poco en broma, también comentábamos de que el día viernes, imagínate que acá se robaron los cables, nadie tiene teléfono fijo, estamos con fibra óptica porque es la única opción que tuvimos. Sumado a eso, el alumbrado a veces es... O sea, también no es bueno, se cortan las luces de la calle. Ahora también esto, decíamos que abandono, un poco en broma y un poco en serio, porque uno ya no sabe cómo tomárselo. Pero entre vecinos siempre tratamos de ayudarnos. Imagínate que ayer el grupo de vecinos que tenía el conflicto ya dentro de sus hogares, no tuvo una mala respuesta de los que no están pasando por esa situación, porque se sabe que es un problema que nos afecta a todos de una u otra manera. Así que en ese sentido, acá tratamos de darnos una mano. Estamos todos en la misma.